La aviación de la Alianza Militar Árabe encabezada por Arabia Saudí intensificó sus ataques contra los rebeldes hutíes en la disputa por el control de Saná. Los bombardeos se realizan en coordinación con operaciones terrestres que se extienden hasta la región central del país. En la provincia de Baida, 20 rebeldes murieron en enfrentamientos contra los uniformados de la coalición. A su vez, el gobierno exiliado en Arabia Saudí desde marzo pasado regresó a Adén. La ciudad ha sido declarada capital provisoria. Desde aquí se administrará el sur del país. No se encuentra sin embargo exenta de violencia. Una iglesia católica fue incendiada por atacantes no identificados. Se cree que fueron miembros de Al-Qaeda.